Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro canal, super canal, Odilia, y bueno, hoy vamos a festejar nuestro aniversario con mi amorcito. Allá está, Politali, se la presento. Ella también tiene un canal, por favor, si la quieren pueden seguir también, y aquí está Chuni. Ella también tiene su canal. Bueno, ahorita vamos a comer chip. Según tenemos, ya tenemos dos suscriptores. Ahí la llevamos y todo eso. Bueno, es un segundo aniversario aquí con mi señora. Segundo aniversario. No sé ni editar, no soy bloguero, no soy nada, pero le vamos a hacer competencia a ti, coreano blog, y también a ti, el escorpión cajeteado, no, escorpión dorado. Claro que no voy a subir. Claro que sí. ¿Qué decías, perdón? Bueno, vamos a seguirle. Claro que sí. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle.